Uy, perdón, es que estaba despistado leyendo unos folletos. Oye, ¿sabes? Que te puedes quedar sin tele en 30 días. No te lo vas a creer, pero está la gente asustadísima. Me tengo que cambiar de tele. ¿Dónde se compra la antena? ¿Dónde se compra el aparato de TNT? Y la antena la pongo yo, la pone el vecino, la pone los de la comunidad. ¿Quién la pone? Fíjate tú qué tontada. Como si sin tele se fuera a acabar el mundo. Ahora, que como con lo de la campaña del lince, no nos hemos comido un colín. A ver, a ver, a ver qué te parece. Si usas condones, te quedas sin tele en 30 días. Si no vas a misa todos los días, te quedas sin tele en 30 días. Si no cascas la casilla de apoyo a la iglesia en la declaración de la renta, te quedas sin tele en 30 días. Esto se iba a poner así de gente que iba a haber que poner gradas supletorias y todo en el altar mayo. Esto, esto sí que es una campaña de marketing contundente. Me voy al cabildo a decírselo de inmediato.